Hola amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, gracias, gracias por ser parte de este, su canal Pulpito Digital de Mega Giga Bendiciones, un super, super Mega Giga abrazo para todos ustedes mis hermanos Bueno, las protestas, las protestas, las protestas, ¿se puede protestar? Claro que sí, es necesario protestar Pero hacerlo bien, ¿y de dónde vienen estas protestas mis queridos hermanos? ¿Dónde nacieron? Esto no nació ahora, esto es bíblico, muy bíblico y lo vamos a explicar más luego mis queridos hermanos En Nehemiah 10.29 nos dice que el pueblo convoca a una gran concentración para declarar en protesta ¿Cuál es su fe? Desde el Antiguo Testamento Bueno, tenemos protestas que ahora han cambiado, han variado anteriormente Los israelitas salían con panderetas, con trompetas, con flautas, aprobían, oraban, alababan al Señor con salmos Y era algo muy musical, pero ahora mis queridos hermanos, todo esto es totalmente diferente Puro ruido, ruido, ruido Y lo más triste de todo esto es el vandalismo, que no debe ocurrir Entonces deja de ser ya una protesta Además hermanos, hay muchas cuestiones, ideologías detrás de esto que hacen daño a una protesta Cuando ya queremos meter un comunismo, un socialismo detrás Mucho cuidado, no participe de esto mis queridos hermanos ¿Se tiene derecho a protestar? Claro que sí ¿De dónde nació esto? Bueno, su origen se remonta a las mujeres acomodadas de Chile Quienes salían a las calles armadas con artefactos de cocina A protestar por la escasez de alimentos que sentían que había traído el gobierno socialista de Salvador Allende El 2 de diciembre de 1971, un grupo de mujeres opositoras a Allende Llenaron las calles del centro de Santiago de Chile, golpeando con gran ruido sus ollas En lo que fue llamada la marcha de las cacerolas vacías El ruido de olletas y sartenes se replicó posteriormente en varias ciudades Tal fue su magnitud que dio origen al movimiento de derecha al poder femenino Uno de los más fuertes y acérrimos opositores del gobierno socialista Luego vemos que otro cacerolazo importante se dio en los años 1982 y 2001 en Argentina Así que vemos nosotros como la Plaza de Mayo se vio súper, súper llena de personas que protestaban Y el ruido era estremecedor, mis queridos hermanos Y ellos pedían para que los sueldos verdaderamente se subieran Porque no alcanzaban ni para comprar pan ni un pedacito de carne Para las personas más pobres que vivían en las villas de la capital federal en Argentina Bueno, en Venezuela han sido famosos estos cacerolazos Recordamos, los cacerolazos han sido protagonistas Las sartenes, las ollas han sido los que han aturdido Sobre todo para Chávez y para Maduro Igualmente en Colombia recientemente pudimos ver nosotros que trataron de imitar Pero yo creo que Colombia podía haber hecho algo nuevo, algo innovador Pero también trataron de hacerlo, mis queridos hermanos Recordemos que estamos empezando a ver también Ya comenzamos a ver algo muy importante y son movimientos muy grandes Pero yo creo que esas protestas son necesarias como para que el pueblo y las mentes despierten un poco Pero que lo hagan absolutamente bien, mis queridos hermanos La protesta, la queja, el reclamo hacia quien tiene autoridad solicitando justicia Como bien lo describe Jesús con la viuda y el juez injusto Recordemos que se nos ha presentado recientemente la viuda que pedía, insistía que se le hiciera justicia En Lucas 18, 1, 1, 15 Entonces también en el Nuevo Testamento vamos a ver como también había ciertas protestas Que eran de pronto personales o comunitarias Pero todo se hacía con un argumento de paz, de paz y en orden El argumento mayor para comprobar el derecho de la protesta de un cristiano Lo vemos en el acto de la oración Muchas oraciones ante Dios en los salmos Y en boca de los hombres de Dios fueron protestas ante el Dios Santísimo Sí, un reclamo pidiendo justicia divina hacia el opresor Se puede afirmar entonces que sí estamos en el derecho de protestar ante Dios Lo que consideramos injusto a nuestras vidas Cuanto más podemos dirigir nuestras protestas a aquellos que tienen el poder de solucionar nuestras quejas Recordemos también que en Reyes 12, 3, 5 El pueblo de Israel va ante Roboán y protesta porque el yugo de su padre David era muy duro Y pedían que le rebajase la carga ¿Tenemos derecho a protestar? Sí, toda nación inteligente puede protestar En los Estados Unidos, en Europa vemos grandes protestas Pero una protesta donde hay, mis queridos hermanos, les repito Donde hay vandalismo, donde hay crimen, donde atentan contra las fuerzas militares Contra el gobierno o edificios del gobierno, edificios federales Ya deja de ser protesta, ya eso es una violencia Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos Vamos a tener que tomar conciencia sobre esto Y si usted es un cristiano, tiene que protestar de una forma pacífica ¿Qué mejor protesta que saliéramos a orar? Que hubiese un día de ayuno Yo los invito a ustedes, queridos hermanos, que salgamos a protestar Rezando el rosario por todas las ciudades ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que Dios es el que tiene la palabra Dios es el mejor juez de todos Dios puede cambiar todo Qué bueno que nosotros pongamos el Santísimo en todas, en todas las ciudades Qué bueno que las conferencias episcopales dieran un día donde se hiciera adoración eucarística Para que los gobiernos tomen conciencia y se tocaran todas las campanas Yo creo que una combinación mucho más importante que lo que estamos haciendo es Adoración eucarística, ayuno y rezo del Santo Rosario a nivel nacional Y no hacerlo un día, hacerlo por lo menos cada primer día del mes Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, queridos hermanos Sube la mano, alza la mano, arriba las manos que vienen las bendiciones Que Dios me lo bendiga a todos ustedes Gracias, gracias por compartir estos videos que son importantes para cada uno de nosotros Hay que protestar, sí, pero no violentemos y respetemos la dignidad de los demás Que Dios me lo bendiga a todos ustedes Gracias, gracias